Pues bien, hace como unas 3-4 semanas salió una canción llamada Dude Man que se trata sobre la canción de Tio, nuestro enemigo principal, bueno, secundario, en Piggy Book 2 y antes de empezar, sí sé que he estado muy inactiva estos últimos días pero se debe pues a la escuela, se quedó casi dos semanas sin subir videos pero pues al menos lo estoy subiendo y la razón también es porque me la pasé dando vueltas como loca buscando ver cómo podía ser la teoría de Tio pero ahora creo que por fin tengo la teoría Para empezar hice esta especie de línea de tiempo esta línea de tiempo la hice para saber realmente cómo es la historia de Tio sin tener tanto enredo para decir la historia de Tio me voy a basar en las notas que nos dieron en la escuela en el carnaval y la nota que nos dieron en el especial de Halloween ¿Por qué? Porque estas notas son 100% originales del juego también me voy a basar en lo que diga en lo que dijo Tio dentro de las cinemáticas y obviamente en la canción bien, el tema principal de la historia es que Tio era un niño sí, era un niño y no le prestaban atención como dice acá, lo descuidaron de hecho esto mismo dice en la canción y le dice a Sisi luego de acá viene la parte más, más confusa dentro de la historia y es saber realmente cuándo encontró el amigo o cuándo lo creó ¿Por qué? Porque dentro de la canción dice cree un ser al que podría llamar amigo pero dentro de las notas dice que se ha encontrado con un amigo he encontrado un amigo pero dentro de la cinemática vuelve a decirlo pero de una manera más figurada como que me hice un amigo y entonces ahí es donde vienen dos puntos si ustedes ven acá hay un camino y acá hay otro luego de ahí ellos empezaron a tener un plan y cuando me refiero a ellos sale muy descabellado pensarlo pero es que no solamente era el amigo de Tio sino que podían haber otras personas siendo el amigo de Tio digamos que si se refería solamente al amigo él hubiera dicho que no, mi amigo me desterró pero dice lo desterraron, o sea, me desterraron como dice acá, me desterraron diciendo así como que habían hartas personas y lo sacaron del lugar hay una frase curiosa que dice no quería que terminara lo que teníamos que hacer así que le puse cara y aquí es donde viene la parte un poco confusa porque en la nota que está en la escuela dice yo le di una cara yo era su único amigo y quiero recalcar que una cosa es decir que le puso cara y otra cosa es decir que le dio una cara porque dar es como oh mira te doy una cara ay gracias y poner una cara es básicamente decirle oye ven ponte esta cara maldita sea te voy a obligar sí, también esto lo recalco porque dice así ahora al igual que sus labios están sellados esto es bastante curioso porque es como si estuviera diciendo de manera indirecta que lo secuestró o sea, porque ¿por qué digo que lo secuestró? porque en la canción dice mi amigo del más allá que ser tan inigua e engendrado creí que éramos uno en el mismo pero no somos uno en el mismo puede referirse a que no sé, como un equipo en donde ¡ah! somos dos en uno! pero también puede referirse a la idea de que estaba dentro de él yo sé que la teoría es bastante loca pero le voy a hacer caso a mi amiga que ella fue la idea de la teoría principal bien, tomando otros puntos en cuenta voy a tomar en cuenta la condición que tenía Tío ¿sí? sabemos que en la nota dice cuando él se enteró de mi condición él se puso triste y frustrado y se fue podríamos decir que tal vez esto ocurrió después de que Tío secuestrara al amigo no sé por qué pero para que me entiendan es algo así Tío se sentía solo muy triste supongamos que creó el amigo del más allá entonces junto con él se encontraron con otros amigos y cuando me refiero a otros amigos yo creo que se refiere a los personajes que ya hemos visto en los eventos de Halloween que son Fena Owl Crowd bueno no sé cómo se pronuncia y obviamente el famoso Mr. Stiggy que acá sí tendría sentido que él fuera su amigo pero por ahora lo voy a descartar solo porque porque no creo que sea Mr. Stiggy no me vayan a afunar no sé quién es el amigo luego de estar con sus amigos ellos lo desterraron lo desterraron lo echaron y ese sintió obviamente muy solo pero entonces su amigo le dijo algo así como ay no te sientas solo yo te voy a acompañar pero entonces Tío sabía que algún momento el amigo lo iba a traicionar así que como dijo le puso cara y cuando dice le puso cara lo secuestró y lo metió dentro de él mismo sí teoría re loca después de un momento pues sabemos como dice la nota ahora al igual que él sus labios están sellados refiriéndose a que el amigo de Tío no puede hablar dentro de él pero puede que no puede hablar pero puede que tenga conciencia entonces el amigo de Tío decide de una u otra forma liberarse de Tío se escapa de Tío y Tío al quererlo atrapar es cuando causa el problema el amigo se escapó de Tío porque se enteró de su condición y cuál era la condición en una de las frases Tío dice que el amigo era más poderoso que él pero entonces Tío se volvió más poderoso y cuando el amigo de Tío se enteró que era más poderoso decidió salirse de él mismo y salir corriendo ahí es cuando sucede el caos que dice Tío él me lo dejó claro muy claro en el mundo porque fue el caos que no sé generó ese momento pero entonces acá viene la idea de que dice que empezó a perturbar el campo y que las descripciones coincidían con su aspecto es decir dentro de la historia de Piggy normal sabemos que Tío es el que controla las personas pero Tío está en un mundo diferente a donde está el amigo ¿por qué? porque en la canción Tío dice arrojé a este lugar el origen de mi propia creación es decir cuando estaban peleando Tío para que no hubiera problemas lo echó al mundo normal al mundo de nosotros y él se quedó ahí atrapado al quedarse él atrapado ahí es obviamente por razones él no puede salir de ese mundo y es por eso que empieza a controlar a las personas hay una frase que dice aunque no pueda estar en nuestro mundo es una manera o una razón para un bien de él y ese bien de él de controlar a las personas es para vengarse de su amigo o sea que técnicamente tenemos a dos cabos sueltos tenemos a Tío normal controlando a las personas desde un mundo diferente y tenemos al amigo de Tío que anda por ahí quien sabe en dónde quien sabe haciendo qué quien sabe si está infectado o no quien sabe si es poderoso y es por eso que surgen las teorías de que tal vez sea Mr. P aunque las teorías son muy escasas como para decir así es Mr. P pero pues habría que tener mucha más información luego de ahí nosotros obviamente lo encontramos y lo derrotamos pero ahí viene la verdadera pregunta ¿realmente lo derrotamos? o no después de haber visto lo del distorted memory de Sisi nos quedamos pensando muchas cosas la primera cosa que nos quedamos pensando es al momento de derrotar a Tío ¿las personas controladas por Tío dejan de estar controladas? duda existencial porque los infectados desaparecen otra duda existencial es si Tío obviamente secuestró a Sisi y si suponemos que esta parte es real significa que tal vez si se descontrolen de Tío el plan principal de Tío y el amigo pues ha sido dominar el mundo desde el primer momento ¿no? solamente que Tío lo está haciendo por su cuenta para demostrarle al amigo que puede hacer muchas cosas sin él pero igual también resulta siendo un poco egoísta por la parte de Tío ya que pues no manches güey yo sé que la teoría está bastante descabellada realmente hasta incluso puede que no tenga sentido la teoría de que el amigo estuvo dentro de Tío y que ahora hay dos cabos sueltos por ahí pero pues es la única información que tenemos y es la única información que yo pude recapitular debido a la canción a las notas y a la misma historia en general esta historia yo creo que hubiera sido mucho mejor y le hubieran sacado muy buen provecho si no hubiera estado Willow como la villana principal bueno aunque eso voy a discutir en un video mucho después sabemos que Tío controla todas las personas que quiere entonces ni modo solo lo hace para vengarse o para impresionar al amigo es lo único que se puede decir y ya esas serían todas las noticias esta sería la historia de Tío por así decirlo que más que una historia parece una profecía o sea todo lo que pasó aquí es lo único que se me ocurrió dime tu teoría sobre Tío abajo en los comentarios si crees que pues es Mr. Sticky o si crees que es Mr. P por algo puse esta encuesta y todos me expusieron que Tío bueno chicos no olviden suscribirse es gratis denle like al video y si tienen algún video quieren que haga otro video díganme en la caja de comentarios si sé que he estado inactiva pero pues no me echen la culpa y bueno nos vemos hasta la próxima chao Chau Chau